Todo preparado para que esta noche de comienzo la feria de Nuestra Señora de la Salud 2023 con el tradicional alumbrado y los fuegos artificiales a medianoche. Caseteros y feriantes terminan los últimos preparativos para la cita grande de la ciudad que pone el fin al mayo festivo cordobés. En total habrá 86 casetas, 41 atracciones infantiles y 25 de adultos, 60 tómbolas o grúas y 115 puestos de alimentación. Una feria que contará con novedades como la recuperación del Rincón del Caballo o la ludoteca por las tardes en la caseta municipal. Habrá también baños para ostomizados, pases express para discapacitados, música baja lunes y martes por la tarde, 30 puntos violeta de casetas y será un espacio cardioprotegido. Se mantendrá el hilo musical y el vallado del río y se implantará un lugar de arreglos de costura urgentes. La feria seguirá contando con la exhibición de carruajes, el traslado de la Virgen de la Salud al Real, pasacalles, coros, academias y el concurso de casetas. En definitiva, una feria abierta a la que todo el mundo está invitado y a la que se podrá ir en transporte público gracias a los taxis y al servicio especial de Ocorsa que tendrá líneas todos los días y refuerzo en los de más afluencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.